Profesores y alumnos de 12 grados se alistan para el proceso que funciona como puente para ingresar a la enseñanza universitaria. Se continúa con la preparación de los educandos para enfrentarse a las pruebas de ingresos que tendrán lugar el próximo mes de noviembre. Con el objetivo de alcanzar resultados satisfactorios y que superen el 78,02% alcanzado en el curso anterior, se han trazado una serie de acciones en cada uno de nuestros centros escolares, atendiendo a las características de los mismos. Para alcanzar dicha meta se trazó primeramente una estrategia provincial, la cual fue multiplicada en cada uno de los municipios, los cuales a su vez la hicieron llegar a cada uno de los centros escolares. Es válido aclarar que dicha estrategia no es una camisa de fuerza, sino que señala las pautas a seguir y que es flexible, teniendo en cuenta las características de cada territorio y centro escolar. Ejemplo de ello resulta el IPU Eduardo García, donde se trabaja de manera intensa para obtener resultados satisfactorios. Ha comenzado toda una preparación para presentarse a lo que es ahora, que es lo que nos viene próximamente, que es la culminación del duodécimo grado con los exámenes de trabajo de control de la asignatura matemática, español e historia. Que esta culminación de estudio de estas tres asignaturas, comentaba que nos van a tributar, que nos sirve para que el estudiante se prepare en función de ese examen de ingreso, porque tenemos la asignatura de historia que se va a evaluar ahora en este trabajo de control, la unidad número 6, que es la Revolución Cubana, y que tributa, conjunto con la unidad número 5, a tres preguntas de la prueba de ingreso que nos daría al estudiante del duodécimo grado 60 puntos y me daría un aprobado. Y en el trabajo de control de matemática, que también me tributa dos preguntas a ese examen de ingreso que viene posteriormente, y que también le aportaría 40 puntos al estudiante y le sirve como medidor para poderse presentar a ese examen de ingreso. Independientemente del otorgamiento de carreras a estudiantes que no se presenten a los exámenes, la enseñanza preuniversitaria convoca a una amplia participación de los educandos. Alí en Armas Enríquez, Notizur.